En esta ocasión, en tutoriales básicos, veremos cómo cambiar el kit de arrastre de tu moto. La manera más fácil de darse cuenta que necesitas un cambio de kit es fijándose en las coronas. Si los dientes de estas tienen filo, necesitas reemplazarlas. Así se ve una corona desgastada. Si tu moto no cuenta con parador central, puedes utilizar esta técnica utilizando una silla, para que nos deje libre la llanta trasera. Localizamos y quitamos el seguro de la cadena. Para poder quitar el piñón delantero, necesitamos ponerle una velocidad a la moto. Esto con el fin de que el piñón no se mueva y poder quitar los tornillos y su seguro. Aquí puedes ver a detalle la diferencia que hay entre un piñón desgastado al nuevo. Antes de retirar su llanta, recuerda quitar la varilla del freno. Aquí puedes ver la comparación de una cadena desgastada a una nueva. Para retirar el seguro de la corona, puedes utilizar unas pinzas contrarias. En caso de no tener, puedes utilizar esta técnica utilizando unos estamadores planos. Presta atención a tu seguro. Si está en mal estado, reemplázalo, ya que es lo único que detiene tu corona. Aquí puedes comparar el desgaste que ha sufrido la corona usada con la nueva. Los tornillos llevan una posición, la parte lisa hacia adentro ya que van dentro de los bujes y la parte de la rosca hacia enfrente para poder apretarla. Una vez puestos en su lugar, apretamos para que no se aflojen los tornillos. Al no tener unas pinzas contrarias, utilizamos el mismo principio utilizando unas pinzas normales, haciendo fuerza hacia afuera para poder abrir el seguro y colocarlo en su sitio. Colocamos el piñón nuevo y lo aseguramos. Recuerda apretar bien los tornillos del piñón sin excederte, ya que puedes barrerlo. Preparamos la llanta para montarla, colocándole el separador y el portabalata. Debes de asegurarte que las balatas quedaron en su posición y que le hayas puesto los separadores en ambos lados. Colocamos la varilla de premio en su lugar y la ajustamos. Pasamos la cadena por el piñón delantero para que se nos haga más fácil su instalación. Esta es la técnica que yo utilizo para la instalación de la cadena. La colocamos en la corona trasera para que no se mueva y hacer más fácil la colocación del seguro. Recuerda que el seguro lleva a esta posición, ya que si lo colocas de otra manera, córrese al riesgo al que el seguro se salga provocando un accidente. Para finalizar, centramos la llanta, ajustamos la cadena y apretamos el eje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!